Buenas tardes, cabrón o ponlo? Mira, mira lo que es, mira lo que es La vuelta a ver, ¿eh? ¿Eh? ¿La vuelta a ver? ¿Cómo se acaba? Ya está grabando, no toques nada, tú solo agarras No toques nada, venga Daria, a ver esa cara monstruo que tiene de Neandertal A ver, Rico Venga, va que la prepara, primo